Hola, mi nombre es Laura Hernández Vargas, actualmente tengo 21 años y soy estudiante de Historia de la Universidad de los Andes. Yo llegué a mi carrera gracias al programa de estudios dirigidos y lo agradezco profundamente porque de no ser por este no habría llegado a estudiar mi carrera, que me encanta y me veo con muchas proyecciones a futuros de esta disciplina. Yo les recomendaría entrar a estudios dirigidos a todos esos estudiantes que, uno, sienten que tienen muchas habilidades y muchos intereses y no saben cómo focalizarlos, dos, a las personas que quieren explorar áreas o programas y no saben cuál les gusta más, tres, a las personas que todavía no están seguros de cómo funciona una carrera o cómo se sienten estudiantes a la carrera. El programa de estudios dirigidos es un programa de inicio que no conduce a título, en donde los estudiantes desde el momento en que se escriben y son admitidos al programa van avanzando, sea que no es un pro universitario. Mi nombre es Nicolás Vivas, tengo 19 años, estoy en segundo semestre de estudios dirigidos, estoy explorando las carreras de medicina, ingeniería biomédica, ingeniería industrial. Es una materia interesante puesto que ofrece apoyo en la parte de toma de decisiones, en la parte vocacional y en el proceso de adaptación a la universidad. A mí me parece que es un programa que permite, por medio de la introspección y la reflexión personal, entender cómo funciona uno en el medio universitario y también cómo se proyecta futuro. Puedes durar de uno hasta tres semestres en estudios dirigidos según cómo tú te sientas más cómodo para tomar la mejor decisión posible. Uno en estudios dirigidos puede vivir completamente la vida universitaria como si estuvieras en cualquier otro pregrado. Yo recomiendo mucho este programa porque de verdad muchos estudiantes que no están en estudios dirigidos sino que ingresan por otras carreras dicen, ay, yo hubiera sabido, yo hubiera entrado por ahí, me hubiera gustado probar. ¡Gracias!